A formar ciudadanos sanos, fuertes y sólidos y aprender a no guardar los talentos, las voluntades para abonar una sociedad más libre y un mejor México democrático y equitativo, así exhortó la diputada federal Josefina Vázquez Mota a cientos de mujeres como parte del festejo por los 100 años del Día Internacional de la Mujer, organizado por DIF Cajeme. En presencia del alcalde Manuel Barro Burgaro, su esposa la presidenta de DIF Cajeme, María Laura Riman, la diputada federal María Dolores del Río y el director general de DIF Cajeme, Martín Mendoza Ceballos, Vázquez Mota les expresó. Así de que yo hoy los vengo a invitar y les vengo a invitar a que no podamos ni queremos seguir pidiendo lo que sea. No podemos pedir un país lo que sea. No queremos una comunidad lo que sea. No queremos una familia lo que sea. No queremos escuelas lo que sea. Yo les vengo a dar las gracias a ustedes por muchas razones. Porque en la campaña del 2009, que fue una campaña muy difícil, que recorrió un enorme valor. Había mucha gente que pensaba que era imposible que a Sonora llegaran los aires de democracia, de cambio, que llegara la alternancia, que llegara una mejor agenda de gobierno a los ciudadanos. Y ustedes creyeron que era posible. Y ustedes cambiaron la vida de Sonora y de México para siempre. Y ustedes hicieron posible lo que muchos creían imposibles. Yo les agradezco. Porque más allá de partidos políticos, ustedes jugaron la vida como ciudadanos. Ustedes se apostaron de tiempo completo para hacer posible un sueño. Durante el evento realizado en el Teatro de Litson, el presidente municipal agradeció tan importante visita de la exfuncionaria federal al municipio y felicitó a todas las mujeres por su día, al mismo tiempo que destacó que las damas merecen tener mayor participación en la administración pública. Por su parte, en su discurso, la primera dama de Cajeme expresó. Nos hemos convertido en cabeza de familia. Trabajamos más y mejor, dicen. Y ocupamos cada vez más puestos de mayor responsabilidad, relevancia y liderazgo político. Un enorme ejemplo de ello es nuestra invitada de esta tarde. Muchas gracias, Josefina, por aceptar la invitación. Finalmente, a Vázquez Mota se le entregó un reconocimiento por su lucha, esfuerzo y liderazgo y por su participación dentro de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, que realizó la Dirección de la Mujer y Desarrollo Comunitario de Cajeme, encabezada por Marta Amado. Para Última Palabra TV, Alfonso Pliego.